¿Qué es Abremos Docencia? Abremos Docencia es una estrategia que implantó el SEDU para buscar el trabajo interdisciplinario o la socialización de situaciones en la enseñanza de los docentes de las diferentes disciplinas. Es un almuerzo en el que docentes de diferentes programas comparten sus experiencias en el aula. Mi experiencia ha sido positiva porque he conocido las situaciones y las circunstancias de los docentes en su proceso de enseñanza y he podido también socializar mis propias experiencias. Y en ese intercambio se ha logrado identificar puntos en común y posiblemente soluciones o abordajes que se le pudieran dar a situaciones y circunstancias que normalmente no podría llegar yo estando solo pensando en mi proceso de enseñanza. Lo recomiendo porque es importante dar a conocer a otras personas que lo que está ocurriendo para saber cómo ellos han resuelto esas situaciones o, por el contrario, plantear aspectos que en otros casos otros docentes pensaban que solamente les estaba ocurriendo a ellos. Entonces me parece que es bastante sano participar en estas rondas, además que permite conocerse con los docentes o con los pares de otras disciplinas. Gracias. 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 Gracias.